muy buenas y bienvenidos a timberborn bienvenidos un capítulo más aquí en el mundo de los castores y la gente dejamos esto dejemos el capítulo anterior esta zona de aquí que lo habíamos ampliado que pusimos castaño pusimos más pinos más para el tema también de la de la resina resina sí creo que sí resina que no sé donde pusimos el almacén el almacén de la resina esto no es a ver creo que lo dejamos por aquí no troncos la choza de resinero aquí está la choza de resinero aquí está la resina gente aquí está la resina vale tenemos resina para aburrir mucha resina de pino y tenemos papel entonces lo que vamos a hacer el capítulo y vamos a poner los molinos de mayor los molinos de viento grande producen 300 a 150 es el doble para poder empezar a hacer la fábrica de bots que están aquí a ver cómo funciona y poner el observatorio también que también consume mucha energía y la gente dejan un link por aquí arriba quien quiera ver la serie del principio y nada vamos a empezar vamos a darle un poquito de velocidad a ver si nos completan ya esto de explosivos para bajar toda esta zona vale se está produciendo todo vale lo que vamos a hacer es destruir este este lo vamos a destruir y vamos a poner molinos ya de energía superior estos de aquí ahí está ya tenemos uno este lo vamos a quitar este lo vamos a quitar y vamos a poner pues eso molinos de energía más potentes esto por un lado ahora de momento no van a tener energía por cierto vamos a hacer un tanteo a ver cómo van aquí de personal aquí de personal vamos ahora mismo con una cama tenemos una cama solo todos los puestos totalmente ocupados en este lado de aquí 24 camas recordar que en el capítulo anterior aquí tenemos un problema de de que empezaron a morirse muchos castores de hambre vale gestionemos un poco mal este tema y empezaron a morir por lo cual por eso hay bastantes plazas de casas esto ya se está desbordando vamos a bajarlo para que todo esto empiece ya a su normalidad ahí está esto también lo vamos a abrir bueno como que lo vamos a abrir no 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 quieto para que una sequía viene una sequía viene una sequía no una sequía no viene viene agua mala corre 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 viene agua mala vamos a abrir por aquí vale esto ciérralo vale está todo cerrado perfecto vale viene aquí el agua mala menos mal que lo hemos hecho a tiempo vale estos ya tienen comida tienen agua tiene aquí su fuente de alimentos esto es la fábrica de metal que le podemos la podemos abrir fijaros aquí ya la cantidad de metal ya no queda mucho metal por aquí vale aquí están poniendo explosivos aquí vamos a hacer una explosión bastante potente a ver cómo se nos queda esto a ver si vienen a construir esta zona de aquí en principio necesita engranajes tablones creo que tenemos de todo tenemos de todo esta le vamos a dar caña también vale pues mira tenemos la carpintería también con ya refinando los tablones tratados tenemos 27 no tenemos mucho pero bueno ahí va ahí va la cosa de momento la batería tiene energía me dijiste en los comentarios de que la batería lo lo pusiera lo más alto posible entiendo yo que en posición de que este peso no toque en el que quede que en el vacío para que tenga más energía entonces la próxima lo haremos ya bien lo colocaremos de esa manera vale este molino también me gustaría aumentar la energía aunque este molino solo va a ser para este y como esto necesita 60 va a sobrar ese molino no lo voy a tocar por el momento vamos a construir otra casa más me gustaría construir otra casa aquí de las normalitas de las normalitas vale y y podríamos hacer una grande encima si hacemos una grande encima a ver de este tipo de este tipo vale vale y aquí podríamos hacer una una terraza vamos a hacerle una terraza que no le hemos hecho ninguna terraza tiene que ser la grande bueno no pasa nada esto por aquí claro este no este no tiene que ser este otro este otro aunque vamos a hacer lo siguiente sí y esto sí y para que llegue vamos a ponerle aquí uno y ahora sí que va a llegar ahí está vale ponemos esto aquí y ahora un caminito y arreglado ya tenemos otra otra vivienda por aquí vale me gustaría hacer un un terradito podríamos hacerlo podríamos hacerlo aquí pero uff tenemos que tirar mucho para arriba no bueno ahora donde lo ponemos el momento de que construyan estas casas vale esto esto no sé que función tiene estos dos aquí pero bueno vamos a dejarlo de momento vale esto porque nos está fabricando entiendo que tiene que ir el tema de los puestos de transporte van a tope vamos a tener que fabricar otro más de momento vamos a hacer fijaros como tenemos las galletas de espadaña y la harina de espadaña patatas asadas ya empiezan a haber patatas asadas bien lo que no tenemos que lo vamos a hacer ahora vamos a hacer aquí es el bañito potente lo vamos a hacer aquí ya veréis aquí la mar de bien a ver si nos deja es poner la alberca la alberca esta a ver nos falta vale nos faltaría otra 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 más de esto aquí y aquí una de dos a ver una de una aquí esto de dos vale ahora sí que nos tiene que dejar ahora sí que nos tiene que dejar vamos a probar a ver tenía ganas de ponerla ahora sí ahora sí vamos a hacerle un caminito ahí está ahí está vale ahí está ahí pueden bañarse en esta zona de aquí perfecto la marea ha terminado esperaremos que suelte toda esa agua mala vale aquí de momento vamos bien esto es porque no hay electricidad evidentemente tenemos que construir esos molinos que tenemos aquí pero que está pasando por qué no nos está llegando los materiales para esta gente tienen el camino y todo no entiendo no me están trayendo nada de material no me están trayendo nada de material van a tope gente van a tope aquí sí que nos lo traen no, tampoco estos trabajos en el puesto de transporte están en el puesto de transporte el puesto de transporte van a tope van a tope vamos a tener que hacer otro pero claro sí, vamos a hacer otro pero a ver dónde lo colocamos a ver si tenemos sitio aquí lo podemos poner aquí aquí vamos a ponerlo aquí puesto de transporte aquí nos cabe uno ahí está vamos a darle prioridad a esto a la construcción y aquí vamos a aprovechar y vamos a meter otro hospitalillo o incluso más y otro hospitalillo aquí ahí está lo tenemos todo bastante cargadete podemos poner decoración algo de decoración pues no sé farolillos ya tenemos puesto aquí farolillos un matorral pues sí podemos ponerle un par de matorralillos aquí bueno tienen mucha faena la gente la gente está de construcción tienen que construir todo esto estos están transportando explosivos claro están todos aquí los explosivos madre mía la que tenemos aquí ya llegarán aquí se llegan a todo llegan a todo vale esa explosión va a estar bastante fuerte va a bajar bastante que es lo que nos hace falta nos hace falta verde como van hablando de todo de tanta explosivo estará esto ya casi seco no todavía queda bien y aquí aquí mira va bajando bueno enseguida que arranque esto sí que lo vamos a tener que cambiar todo sí o sí vale como están las castañas está regada y toda esa nota entiendo que todavía vale vamos a aparcarlo a ver talar claro talar no me interesa ahora talar todo esto no me interesaría talarlo pero si cosecharlo entonces me haría falta una un puesto de recolección a ver a ver a ver lo podemos colocar lo más cercano posible a ver si no deja mira este pino que está aquí feote le vamos a decir que nos lo quite este pino lo vamos a quitar ahí está cuando pueda que nos lo quite ahí ya ponemos la de recolección y que nos recolecte las castañas si no ponemos no nos va a recolectar nada como está el agua podemos abrir esto o qué vale ya está derramando esos últimos coletillos de agua mala que tenemos ahí veis aquí tendríamos que hacer otra otra presa y cortar aquí aquí para que no quedara estos restos no de aunque podríamos poner una una bomba de succión una bomba de succión y y tirarla por el otro lado no lo sé no sé de momento vamos a dejarla así va soltando poco a poco siempre y cuando no nos pide una sequía pues bueno vale cuando puedan pues ya lo lo quitarán todo esto madre mía la cantidad de explosivos que hay aquí gente esto tiene que estar guapo en teoría son tres uno dos y tres todo esto va a llegar hasta aquí no llegará hasta aquí uno dos tres y se quedará uno vale pues nada vamos dejándolo que vayan transportando todo esto estos son de de la del centro de distrito el centro del distrito que por cierto podríamos poner otro distrito tenemos sitio no no eso es uno por sitio no no y la cabaña vale aquí está la cabaña de de transporte pero pero pues estos hay vacantes trabajadores vacantes nueve sin empleo trece sin empleo trece entonces explícame ah no estamos hablando de esta de aquí vale pues vamos a hacer un trasladillo vamos a hacer un trasladillo y vamos a trasladar pues del distrito dos al uno pues unos poquitos ahí está ya tienen cinco no tienen puesto pero bueno ahora ya enseguida le daremos trabajo vale aquí están los los de transporte ya tenemos más gente ¿cómo? ¿qué ha pasado aquí? porque han quitado esa bomba aquí había una bomba ¿quién ha quitado esta bomba gente? yo no la he quitado está ahí vale 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 estaba yo ahora vale tema de casas vale hay cinco que no tienen hogar vamos a tener que construir aquí vale aquí tenemos otro vale vamos a darle referencia a esto y a esto con eso ya tendrá hogar y aquí podríamos construir otro más más casas ahí vale no hay energía entiendo vale estos transportistas ¿dónde están? vale van transportando zanahoria de un lado a otro vale y los tenemos ha puesto transporte y a la cabaña de constructores los que construyen vamos a tener que hacer otra cabaña de construcción fijo fijo otra cabaña de construcción aquí la ponemos aquí y máxima prioridad un caminito y unimos vale este lo quitamos y aquí podemos poner pues una alguna decoración ¿no? pues no sé aquí está hay que aprovechar todos los huecos posibles sin dejar nada vale vale esta la tenemos hay 2 14 tío 14 tiene esta gente en serio 6 6 pues voy a hacer otra migración más 1 2 3 yo creo que ya está bien vale lo que nos faltan casas aquí ahora 5 5 casas vale aquí ya tenemos los constructores que deben empezar a construir a ver si empiezan ya con la labor que por cierto donde están cabañas constructores transporta a donde vas a ver donde vas a donde vas ah vale está con las dinamitas está todo todo el mundo con las dinamitas ahora hasta que no acaben con esto van a estar ahí dándole que te pego vale bueno esperaremos un poco esto ya se ha vaciado por lo cual esto afuera que recojan los recursos y los vayan colocando en su sitio vale esto que me lo quitáis o que o no no hay ganas no de momento no hay ganas de quitarme esto verdad esta prioridad es bastante importante también vale pues nada ahí vamos vamos tenemos comida tenemos patatas asadas ¿no? a ver patatas asadas estamos a tope y podíamos trasladar trasladar a esta zona también que tenemos aquí por ejemplo almacén galletas de España tenemos zanahoria tenemos bayas y tenemos patatas vale todo lo que hay en un sitio lo tenemos en otro totalmente abastecido perfecto tablones tablones de madera por cierto tablones no llegan o que no están llegando los tablones por qué no están llegando tablones vale tenemos a ver importar 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 no coño los que tienen que importar tablones son esta gente ¿no? vale lo tienen puesto y esta gente como lo tiene lo tienen puesto los dos no no claro entonces este tiene que cerrarse vale vamos a ver este tiene que cerrarse porque no porque si importa de un lado importa del otro pues entonces van a estar pasándose por rato los troncos o uno u otro pero los dos va a ser que no en teoría deberían de traernos tablones vale arreglar este problema como están los explosivos vale ahí va madre mía que tenemos aquí gente la calle aquí vale otra cosa que vamos a que lo quiero probar que llevo todo loco intentándolo probar es a ver que te encuentre no no aquí la excavadora excavadora de tierra no sé cómo funciona esto lo vamos lo vamos a desbloquear pero no tengo ni ni idea de cómo funciona esto gente entonces tenemos que ponerlo por aquí a ver que vea yo la posición aquí a ver cómo funciona esto claro la excavadora entiendo es donde la coloquemos ¿no? ¿excavará aquí? ¿o qué? si la ponemos aquí a ver vamos a a probar a ponerla aquí aquí un equipo de minería de alta resistencia para recolectar tierra utiliza vale un equipo de minería vale entonces vamos a colocarlo aquí vale a ver cómo le conectamos la energía a esto a ver cómo se lo colocamos de momento los molinos están aquí el único que está tirando es este molinillo de aquí bueno ya gestionaremos el tema este de alguna manera aunque tengamos que tirar por aquí arriba de momento tenemos estas construcciones pendientes ojo que ya esto ya podemos abrirlo vamos a limpiar ahí está esto lo podemos cerrar abrimos aquí hay todo ese agua aquí también podemos ya darle cañita esto y esto también no se nos ha secado esto se ha marchitado se ha marchitado hostia putada guapa putada guapa putada guapa vale esto está abierto si que está abierto sale el agua por ahí vale de momento ahora está cayendo el agua hasta que no se llene todo pues no va no va a parar vale ya tenemos todo esto quedan dos quedarían aquí también otro más por poner vale el agua va subiendo no si va subiendo ahí está vale putada con esto gente es que no lo habíamos cerrado tío se nos ha marchitado todo esto bueno menos mal que tenemos de sobra en el almacén no hay problema hostia puta es avecinar a la sequía ¿sabes? bueno vamos a intentar llenarlo todo lo que podamos esto sigue aquí parado poco a poco se va llenando vale yo creo con esta altura ya aguanta vamos a tener que bajar una más vamos a bajar una más vale ahí está vale ahora sí que ya vale ya tenemos todos los explosivos vamos a pegarle aquí un espectación buah menudo menudo petardazo vale aquí vamos a ponerle también más estas dos de aquí y y y ahora tenemos un problema tenemos un problema aquí tenemos que quitar todo esto aquí también podríamos utilizar esto y llenarlo de agua con una bomba de agua y llenarlo utilizar esto rollo piscina y creo que todo esto lo pondríamos verde no está mal al final la idea no no está mal del todo vale pero tendríamos que cogerla aquí tendríamos que detonar todo esto y acercar el agua aquí vale a ver cómo funciona el tema de la de la bomba esta 5000 no llegamos ni de coña 250 al vertido fluido de momento pues va a ser que no mira ya tenemos los molinos bien vale ya están construyendo todo eso esto va a necesitar energía 200 como ahí está el problema vamos a tenerlo que sacar de aquí y lo vamos a tener que llevar aquí de este aquí lo vamos a sacar a ver si nos sale vamos a hacer vamos a hacer un de dos vale no no si o sea si le hacemos uno de uno aquí ponemos una cruceta cruceta de estas bueno siempre me gusta mejor poner esta por si acaso tenemos que tirar para allí vale y ahora sí ahora sí aquí ponemos esto y ponemos esto aquí la que que es de escalón ahí está y ya sería llevarlo hasta la zona todo esto por aquí claro aquí hay un problema que no sé si por el puente vamos a poderlo llevar el puente a ver si ponemos un puente podremos llevarlo por aquí a ver vamos a probar yo creo que no que va el puente no vale vale fallo fallo por aquí no podemos llevarlo podemos llevarlo tenemos que llevarlo por aquí putada 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 nada todo esto no vale gente tenemos que destruirlo todo aquí podemos dejarla maté por lo que sea no molesta pero aquí sí que vamos a tener que hacer el tema este tío a ver uno aquí por aquí sí que pasamos vale por aquí sí primero vamos a hacer la zona donde vamos a movernos aquí para que lloquea por aquí todo esto por aquí viene la sequía vamos a cerrar todo y continuamos con el tema vale esto cerramos esto ya está cerrado esto no esto cerramos uff eso dejamos abierto un poco que está esto a reventar esto cerramos y cerramos vale vamos a darle que baje un poco aquí el agua vale y ahora cerramos abrimos cerramos vale ahora sí vale vale esta gente ya está ahí lo tienen todo esto ya lo han quitado ahora vamos a poner una choza de recolector a ver aquí vale ahora sí que debería de coger las castañas de momento porque si fijáis ocho días ah mira papel aquí no tenemos nada ahora recolectala vale esto por aquí y yo creo que haciendo esto por aquí vale aquí poniendo esto no nos deja no nos deja no nos deja a ver si pongo uno de uno uno de uno ah pero no no podemos no podemos tenemos que seguir con este por aquí poner uno de uno por aquí uno 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 y aquí conectarlo y aquí conectarlo uff vaya tirada tirada guapa tirada guapa esto fuera metemos cruceta metemos cruceta metemos una elevada una recta todo esto curva aquí otra curva otra curva recta aquí a ver cómo queda esto gente porque va a estar el tema complica este recto aquí aquí está el problema aquí está el problema vale aquí tenemos que meter una curva vale esto fuera y vamos a pasarlo por aquí aquí está ahora ahora sí madre mía lo difícil que es el tema de la electricidad aquí la que hay que montar para el suministro eléctrico ahora aquí una curva otra por aquí otra por aquí esta de bajada madre mía y a ver si conecta gente que esto lo estoy poniendo yo aquí pero no veo yo no veo yo aquí mucho futuro ya no me deja no me deja bueno a ver cuando esté construido entiendo que se tendrá que conectar aquí entonces sí que habría que hacerlo aquí y conectarlo aquí sí va a ser así gente va a ser así vale pues no lo quitamos a ver vamos a darle vamos a ir más rápido con esto vamos a quitar esto esto aquí y esto aquí también ahí está vale esto la quitamos vale ponemos va a estar chungo dos no vamos a poderlo hacer aquí gente que va que va que va que va que va que va bueno si lo hacemos ponemos así así y creo que viene así viene así bien si lo ponemos aquí claro podemos hacer esto espérate si hacemos esto aquí conectamos vale pero aquí no conectamos tendremos que montar una curva no esto tendría que quedar a ran tendría que dar a ran si tendría que dar a la misma altura y hacer una recta es complicado el tema este de la electricidad vale y aquí sí que tendríamos que poner uno de dos no uno de uno vale para poder hacer la subida que follonazo follonazo guapo vale ahora sí que aquí tendríamos que hacer vale ahora aquí tendríamos que hacer una recta y ahora sí que aquí tendríamos que hacer algo que subiera a la misma altura aquí madre mía podréis abrir una pieza de estas pero que también hiciera algo de curva o algo raro vale entonces vamos a hacer lo mismo vamos a ponerle esto por aquí y ahora sí que ya poniendo esta y poniendo esto o que follonazo vale esta la quitamos y ahora sí que ya lo tendríamos despachado vale ahora sí que ya quedaría esto despachado vale ahora sí ahora sí vale pues nada a la espera estamos a la espera estamos de este tema y creo que que casi lo tenemos como vamos de gente nueve sin empleo nueve sin empleo bueno ahora cuando construyamos todas estas fábricas para aquí tenemos los molinos este también podríamos ya cambiarlo vamos a ponerlo de los tochos y aquí podríamos aquí sí podríamos poner así eso es ahí está y ahora una recta aquí vale y esto lo podemos detonar esto lo podemos detonar y arreglado vale van construyendo esta zona por aquí esto no hay energía entiendo no hay aire las baterías están agotadas ese recolector ahí muy bien ahí está recolectando ahí va ahora sí ahora sí mirad las castañas cojonudo y ahora es hora de hacer castañas asadas que a ver si tenemos sitio por aquí para hacer las castañas asadas que van necesitar energía que podríamos coger no podríamos cogerla de aquí porque esto es un tinglado de la hostia las castañas asadas las vamos a tener que hacer aquí vamos a tener que hacer aquí aquí un horno un horno y aquí nada aquí castañas asadas la parrilla y el horno vale vamos a poner la parrilla la parrilla sí que no necesita nada vale la parrilla sí que nos cabe por aquí la podemos poner en algún sitio más apretadete aquí ahí aquí no nos cabe ¿no? oh sí vamos a poner aquí la parrilla vale la receta castañas asadas y el almacén aquí vamos a ver si que nos cabe si almacén aquí y esto sí que van a ser castañas asadas aquí castañas asadas vale otro tema más otro tema más para este bonus picotazo de abeja 11 tío 11 y aquí aquí picotazo de abeja nada aquí está todo bien vale que por cierto a ver nos hace falta pipa de girasol refugios refugios 1 21 sin sin trabajo bueno esto lo podemos reactivar y así ya tienen trabajo cada uno este también la de este de transporte y aquí mira si llenamos gente y hemos llenado vale aquí ya tenemos y esto está demasiado alejado del distrito de los constructores vale no pasa nada te hago te hago esto y te hago esto y ya con esto no arreglamos no 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 arreglamos verdad vale vale no te preocupes que no arreglamos rápido ya verá me ha llegado así que ya no arreglamos vale arreglado hostia qué pasa con los troncos tío cómo tenemos el tema tío importar pues tío tienen que tienen que traernos deberían de traernos troncos deberían distrito 2 importación pues no sé por qué no nos está trayendo los troncos esta gente está trayendo para que nos está trayendo todo esto por qué por qué no me llega esos troncos tenemos troncos por qué no me llegan esos troncos engranajes eso sí engranajes y tal sí que nos llega los tenemos los tenemos puesto aquí engranajes tablones galletas de espadaña aquí está asado esto también pero no 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 llega todo los troncos los troncos nos hacen falta los troncos vale y esto que como va están trayendo materiales hostia los tablones como van por cierto oh no tenemos tablones gente no tenemos tablones vale se entiende porque estos molinos cuestan un montonazo de tablones vale ahí está vale a ver cuando puedan que traigan vale y aquí se está trayendo metal no entiendo no hay bienes almacenados y donde tenemos el metal donde tenemos el metal aquí vale esto necesita wow tiene engranajes tablones tratados bloque de metal vale pues poco a poco se va se va haciendo todo esto están construyendo todo lo que es están recuperando cosas de aquí vale ahí está troncos vale ahora los troncos para aquí también ahora aquí ya van llegando las castañas y estos que ya están lanzando las castañas bien que necesita castañas y más troncos ojo con eso ojo con eso vale bueno pues de momento ahí va la cosa por favor esos tablones tío eh 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 panahorias panahorias metal esto se quiere traer metal pero metal esto no madera si pero madera esto no para no haber puesto nada a ver si nos trae ahora madera pues claro si le ponemos una cantidad hasta que no tenga esa cantidad no la van a transportar y esto necesitamos construirlo ya ya a ver esa madera que no nos la traen entiendo que al igual solo caben cuatro cosas en el en el puesto entiendo yo y como tenemos el metal aquí el metal madera metal umbral de exportaciones al 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 100% vale y esta gente como tiene el tema del metal vale ahí van no sé si hacer otra más de transporte la gente puede hacerlo no sé si hacerlo pero claro si es que no no nos llega la madera suministro de madera no nos llega y no sé por qué no sé por qué zanahoria gestionar zanahoria está a tope importar si es necesario vale eh que más esto deberíamos importarlo ya tío 20% es que no hay no hay madera vale llenando pero qué es lo que traes zanahorias transportan zanahoria de un lado a otro este que trae galleta de espadaña y este que trae zanahoria a ver acá yo lo que está mal no no o sea vosotros es decir vosotros vosotros no me importéis zanahorias ni qué más ni nenufal asado porque todo eso es nuestro vale y qué más ni castañas asadas ni esto tampoco vale y para de girasol aquí hace lo que le da la gana patatas asadas vale importar patatas asadas vale esta gente esta gente nada el metal sí y los troncos no hacen falta bien patatas asadas van trayendo patatas asadas para aquí y vosotros nada no vosotros recogéis y va que chuto ganahorias no transporta nada no transporta nada necesito esos troncos gente los troncos que no llegan bueno ya ya lo miraremos bien porque no entiendo por qué no llegan los troncos gente estoy un poco ahí si vosotros sabéis por qué no me llegan los troncos déjamelo en los comentarios pero en principio debería llegar porque tenemos puesto que nos lo traigan aquí está importación forzada pero esta gente no nos lo trae no nos lo trae voy a ponerlo voy a ponerlo ah claro 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 con razón con razón vale vamos a ponerlo ahí y ahora en teoría en teoría sí que no lo tienen que traer ahora sí ahora sí vale teníamos el umbral a tope entonces no estaban no estaban trayendo nada lo tenían retenido al 100% vale ya está arreglado el tema solucionado qué está pasando aquí nos quedan tablones tratados eso sí que cuesta fabricarlo y aquí tablones que no hay van a tope van a tope claro el problema que debemos tener un almacén aquí de troncos lo vamos a poner aquí vamos a poner un almacén de troncos más que nada para tenerlos aquí cerca ahí está y tener troncos para la fábrica no tengan que ir a cogerlo a la otra punta si no pierden muchísimo tiempo ojo que la sequía haya pasado nosotros aquí mira el agua vale vamos a ir abriendo puertas ahí está vale abriendo puertas ahí ya va cayendo y aquí también vale esto lo detonamos y listo esto fuera ahí está y arreglado vale deberíamos seguir aquí con el tema este pero no sé yo no sé yo no sé yo no sé yo vale vamos a ir dejando por aquí ya tenemos las castañas que se están asando falta el almacén por cierto por cierto el almacén de las castañas asadas al igual tenemos que cultivar más castaños ya veremos a ver sobre la marcha como queda esta construcción está demasiado alejada del distrito claro tenemos que hacer de las nuestras tenemos que hacer de las nuestras a ver qué tal vale estos van como pueden vale vamos bien vale tranquilo le abro un poco y arreglamos el tema no no arreglamos el tema así 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 sí no vale arreglar el tema vale esto tenemos que vamos al límite vamos a bajar esto ahí está tiene que bajar ojo que desborda esto tío ahí una evacuación rápida en el lado madre mía hemos soltado mucha agua alguno ya tiene que ir bien vale aquí también en breve ya podemos cerrar una con puertilla ya está vale por aquí esto por aquí lo voy a caer por aquí todo esto va por acá perfecto bueno gente vamos a ir dejándolo por aquí espero que os haya gustado este capítulo suscribiros darle a like compartir que ayuda mucho a seguir subiendo contenido al canal y nada gente nos vemos pronto todo 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 Gracias por ver el video.